Hola, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿qué tal? Yo no puedo vivir sin mi familia, yo no puedo vivir sin la música y sin cantar, sin duda. Podría vivir sin escuchar música. Yo no podría vivir sin un conjunto de canciones que me hacen muy bien. Yo no puedo vivir sin música, sin recitales, sin el amor de mi perro Pipo. No podría vivir sin ajo. No podría vivir sin fuera de la perestad. En esta vida no podría vivir sin mi familia, sin mis abuelos. No podría vivir sin mi hija, sin mis amigos, sin la música, sin el teatro. Sin escribir, sin hacer ejercicio. No podría vivir sin ninguno de mis afectos. Pero nadie, pero nadie, 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 nadie. Podría vivir sin sangre. Por eso es que nos necesitamos y por eso es que es importante donar sangre. Te necesitamos. Te necesitamos. Te necesitamos. Te necesitamos.